Hola a todos, bienvenidos de nuevo al canal y el nuevo capítulo de Próximas Hack Como podéis ver, no estoy en casa, estamos en las arenas Porque hoy estoy con Noe y Patrick, hemos venido a pasar el día a Barcelona Y hemos dicho, va, vamos a grabar el video este Me han hecho ellas preguntas también, pero la gran mayoría son preguntas que me dejasteis en Instagram Así que vamos a hacer el reto de 100 preguntas en 5 minutos Que no sé yo si nos va a dar tiempo, pero bueno No mirar el tiempo Lo hacemos a gas y cuando acabemos acabamos Vale, o sea yo le doy ahora el cronómetro y lo dejo aquí Y cuando acabemos lo paro Vale ¿Vale? ¿Estás lista Patrick? Eh, vale, creo Sí Yo no, pero... Vale, tú dime 1, 2, 3 y... Vale 1, 2, 3 ¿Para cuándo me ha quedado en Barcelona? Pues no sé, para Gonzufa ¿Te has planteado ser vegetariana? No ¿Cómo llevas que te reconozcan por la calle? Bien ¿En qué te inspiras para escribir? En cualquier cosa ¿Qué cambiarías de tu vida? Nada ¿Has hecho algún curso de escritura? No ¿Dónde conociste al ver? En una fiesta ¿En qué trabajas? En muchas formas ¿Desde cuándo llevas haciendo el bullet? Tres años Describe tu etapa en la web en tres palabras Eh, duro, divertido, estresante Después de japonés ¿Quieres aprender otro idioma? Sí ¿Libro o película? Libro ¿Prenda de ropa favorita? Por seis ¿Dulce de Navidad favorito? Polvor ¿Si pudieras, qué animal serías? Un lobo ¿Cuál es tu horóscopo? Piscis ¿Crees en la ley de la tracción? Sí ¿Última lectura? Oh, fuck Eh, 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 eh... ¡Ah, no me acuerdo cómo se llama! Un día 7 de diciembre ¿Tu mejor año? 2013 ¿Invierno o verano? Invierno ¿Topín o cejas? Oh ¿Grabar vídeos o escribir? Grabar vídeos ¿Sabes lengua de signos? No ¿Pien de año en casa o fiesta? En casa ¿Frío o calor? Frío ¿Ducha de mañana o de noche? No hay igual ¿Quieres hijos? Sí ¿A qué edad quieres tenerlo? Ni idea, con toque ¿Sería favorita? Ahora mismo no tomé de greco ¿Qué tipo de vídeo te gusta más hacer? Los blogs ¿Próximo proyecto? Muchos ¿Piensas mudarte de España? Sí ¿Comida odiada? Odiada, tomate ¿Has ido a Disneyland? Sí ¿Qué es mi favorita de Navidad? El té holiday ¿Quieres qué nombre llegó la luna? Sí ¿Auto el favorito? El lindsiker ¿Tendrías gatos? Sí ¿Vivir en un barco o en una minicasa? En un barco ¿Qué raza de perroserías? O picnic ¿Insulto catalán favorito? ¡Carallat! ¿Té favorito? ¿Eh? ¿Té favorito? Oh, té de Nadal ¿Comes sopa con palillos o con las manos? Con las manos ¿Última serie que has visto en Netflix? ¿En Netflix? Eh, 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 joder, te di a teoría al Big Bang, coño, Big Bang Theory ¿Última youtuber que has visto? Última youtuber que has visto, eh, la Hitler ¿Vara a montaña? Vale ¿Qué tarea doméstica odia? Aspirar ¿Canción favorita para ducharte? Para ducharte, por qué no ¿Youtuber que odies? ¿Youtuber que odies? No sé No sé No ¿Que se te caga una paloma o que te muerde una rata? Oh, que se me caiga una paloma Esa se muestra Sí ¿El logo favorito? Vistacho ¿Serie de tu infancia? Doraemon ¿Manga favorito? No, no, Hannah Yorick Arnold ¿Libro que has leído más veces? Eh, contigo escucho a las estrellas ¿Libro famoso que te hubiese gustado escribir? Eh, 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 la saga de Tolkien ¿Estudiarías otra grado? Sí ¿Moleskine o loxtrum o lo como se llame de eso? Lechtum ¿En pareja o soltera? En pareja ¿Qué cosa random te gustaría estudiar? ¿Qué cosa random te gustaría estudiar? Eh, gastronomía ¿Conoceremos algún día a Bert? Espero ¿Has cocinado sushi? Sí ¿Si te has buscado trabajo? Sí ¿En qué te gustaría... Uh, uh, en qué país te gustaría vivir, perdón Japón, Noruega, muchos ¿Color favorito? Azul ¿Milka, toreo o de caramelo? Ninguno ¿Te gustaría escribir un libro en japonés? No ¿El mejor consejo que te has dado nunca? ¿Esto es un problema de la crisis duro? ¿Próximo tatuaje? En Japón, aún no sé en qué ¿Cómo haces para ser tan productiva, terminando tan poco? Tomar mucho café ¿Boli favorito? Negro ¿Comida favorita? Ah, comida favorita Sushi, pizza o un buen trigo Sopa ¿Mejor experiencia con un seguidor? Con un seguidor... Ah, cuando me encontré a la chica que nos encontramos en el chiquita estudio ¿Y lo mismo pero peor? Cuando me pidieron unas vagas usadas ¿Quieres más perros? Sí ¿Boli congelado o tostado en el desierto? Marir congelada ¿Escribir o cantar? Cantar ¿Te gusta la poesía? Sí ¿Cuál es tu placer culposo? ¡Culposo! ¿Qué supone para ti ser una inspiración para la gente? Es que no entiendo la letra Mucha responsabilidad ¿Quién es Albert? ¿Quién es Albert? Mi novio ¿Cuántas parejas has tenido en tu vida? Ah, ah, ah... Cinco ¿Cuántos días a la semana haces deporte? Ahora el que me rota ¿Tu mayor miedo? Mi mayor miedo... Morir ¿Tu mayor sueño? Mi mayor sueño... Volar ¿Eres feliz? Sí ¿Te sientes frustrada? No ¿Morirás golpeada o que te caiga un rayo? Que me caiga un rayo, que cabrón... ¿Si bloqueas a los haters? ¿Que si bloquean los haters? Sí, a los maleducados Si te ofrecieras a la alcaldesa de tu ciudad, ¿lo serías? No ¿Te dejarías dar una bofetada por mil euros? ¿Qué? ¿Te dejarías dar una bofetada por mil euros? Ah, sí ¿A quién odiarías ver desnudo? A Rajoy Las ranas tienen orejas ¿Qué? Las ranas tienen orejas Sí Si fueras un gusano, ¿cuánto me dirías? 10 centímetros ¿Qué es lo más raro que has comido? Ah, me asustó el niño, por Dios Pero con el cariño ¿Qué es lo más raro que has comido? ¿Alguna vez te has hecho cacar en los pantalones? Sí ¿Tienes alguna familia en la cárcel? No ¿Vivirías en la luna? Sí ¿Qué harías si te despiertas si eres invisible? ¿Disfrutarlo? La fiel, Noe o Patri Oh 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 ¡Ay, ay, ay! ¡Oh, no hemos hecho, no hemos hecho! ¿En serio? ¡Ya ha sobrado tiempo! ¡Olé! ¡Olé! ¿Sois lo peor, eh? Me ha gustado un poquito, me pasa nada, corazón Es que no lo esperaba ahí Soy súper enorme a preguntas Qué divertido ¿Sí, no? Ha sido guay Que se vea, por favor, ya me has hecho menos de 5 minutos ¡Casi! O sea... ¡Ay, qué bien! No te has asustiado por el video de hoy, espero que os haya gustado Recuerda que mañana hay todo nuestro capítulo en el que se muestra casi aquí ¡Adiós! ¡Ah, espero que vean ya!